A partir del martes 19 de abril se estará brindando transporte a los migrantes deportados que lleguen a la Fuerza Aérea guatemalteca y así sean movilizados a las distintas terminales de autobuses y se puedan dirigir a sus comunidades de origen. Pero esperan ampliar este aporte y como lo indicó Raúl Virríos, secretario del Consejo Nacional para la Atención del Migrante de Guatemala, CONAMIWA, esperan movilizar a los con nacionales hasta sus hogares. Brindar el transporte a los retornados de vida aérea para llevarlos a las terminales de buses como una forma para que ellos se puedan acercar a sus comunidades de origen y paralelamente tenemos un evento de transporte que va a ser una licitación para que los migrantes puedan ser llevados de Fuerza Aérea guatemalteca hacia las comunidades de origen y no arriesgar temas delincuenciales. Recordemos que los migrantes vienen con dólares para sus familias, entonces para no poder arriesgar que puedan ser asaltados. Inclusive hay una coordinación y veo muy positivo el actuar del gobierno que manifestó que nos van a brindar seguridad al momento de prestar ese servicio de transporte a los migrantes guatemaltecos. En el portal de Guatecompras fue publicado el evento y con ello esperan garantizar la seguridad de los deportados. Estamos sacando el evento, es un evento de licitación, es un evento grande donde lo que se pretende es de Fuerza Aérea guatemalteca a las comunidades de origen y de las fronteras también a las cabeceras departamentales. Ya están subidas las bases, creo que es un evento que va a ser muy importante y muy positivo para los migrantes retornados toda vez que ellos van a ayudar a que lleguen a sus casas y que no sufran ningún peligro en el retorno de ellos, que es tan necesario, vienen cansados con hambre y es necesario que se brinde esa atención. Obviamente en coordinación con el gobierno central, toda vez que por parte de IGM nos ha brindado los espacios adecuados nosotros para poder brindar esa atención.